La isla de la juventud tiene el compromiso de, en el año 2025, alcanzar producciones de arroz que satisfagan los requerimientos de la canasta familiar normada, de manera que desde ahora es necesario sentar las bases con ese fin. Bajo ese precepto tuvo lugar un encuentro de la dirección del territorio con productores del cereal en el que se valoraron las cuestiones que puedan incidir en los niveles de producción de la actual campaña de primavera. Un aspecto importante definido es que las áreas que forman parte del programa arrocero deben tener ese único uso, en tanto hay productores que destinan tierras a la alimentación del ganado. Otro asunto importante que se indicó fue la revisión de quien tiene tierras en uso fructo y no la siembra para la consiguiente aplicación de la ley. El cronograma de siembra, su cumplimiento y respeto resultó otro asunto tratado. Su incumplimiento por parte de quienes siembran implica luego dificultades con la distribución y uso del agua para el riego primero y luego con la maquinaria para la cosecha. La utilización de los bioproductos, la negativa a veces de usarlos y los resultados favorables que se han demostrado en otras provincias resultó también tópico de análisis. Hay que virarse para el campo y trabajar duro, subrayó finalmente el primer secretario del partido aquí, Osbert Lorenzo Rodríguez. Riquelma Pentón, Isla Visión.